Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, «Meteos bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy, hoy, Jesús, una vez más, nos quiere enseñar cuánto nos ama. Tiene plena conciencia de que va a entregar su vida por nosotros. Y recordemos, no la entrega porque somos santos, la entrega porque somos pecadores y quiere rescatarnos. Y quiere rescatarnos. Entonces, está invitando a los discípulos, y nos está invitando a nosotros, a que tomemos conciencia de la inmensidad del amor que Él nos tiene. Nos ama, es consciente de que para rescatarnos le toca sufrir un juicio injusto y una muerte injusta y dolorosa. Por puro amor a nosotros. Por puro amor a nosotros. Ahora, entonces, ¿qué querrá el Señor de nosotros? Correspondencia a ese amor que Él nos tiene. Corresponder, obedecer. Vivir como Él quiere que vivamos, como lo hizo San José. Obediente. Obediente en todo. Cumplió la misión a cabalidad. Hasta el último momento de su vida. Se sintió amado por Dios. Se sintió elegido por Dios. Y correspondió a ese amor. A ese amor. A esa elección que Dios hizo de él. Mis hermanos, pidamos la gracia. Pidamos la gracia de corresponder al amor de Dios. Corresponder. ¿Cómo correspondemos entonces con una vida santa? Por eso pidamos hoy una vez más la gracia de renunciar al pecado. De renunciar a todo aquello que no es de Dios en mi vida. Aquello que hay en mí que no le agrada a Dios. Pensamientos, sentimientos, acciones. Todo lo que hay en mí que no le agrada a Dios, fuera. Así yo correspondo al amor de Dios. Con una vida santa. Desde la tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.